¡Muy bien! Reconocido como la tierra del mariachi, es el municipio mexiquense de Calimaya, lugar donde se vivió una fiesta musical llena de alegría y devoción, para celebrar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, contando con la participación estelar del mariachi 2000 de Cudberto Pérez. Soy marino, vivo, errante, puso por los siete mares, o soy navegante, vivo entre las tempestades, saciando los pedidos que me dan los siete mares. Me dicen en siete mares, porque ando de puerto en puerto, vivo mismo, una morja en la que muerto, yo ya quisiera quedarme, un signo a mi gran cariño, y fue desde muy tempranas horas que la música comenzó a sonar, deleitando los oídos de quienes asistieron a este evento, que tuvo lugar en la Plaza del Mariachi, celebración que la lluvia no pudo impedir, pues aseguran que es más fuerte la fe de los creyentes. Y fue así como transcurrió esta celebración en honor a Santa Cecilia, en el municipio de Calimaya, de Burbana Noticias. ¿Qué tal se siente el corazón? Si te pegan, chacarricos. ¿Qué tal se siente la traición? Si te pegan, chacarricos. 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 ¡Gracias!